buenas buenas cómo están hoy les voy a enseñar la receta de bizcocholo con una taza sí así como escucharon con la taza que tengamos en nuestra casa vamos a sacar la medida para hacerlo para esto necesitamos dos huevos una taza de azúcar esto lo batimos bien unos 10 minutos luego le agregamos una cucharadita de esencia de vainilla y una taza de leche lo volvemos a mezclar hasta que se una todo le agregamos media tacita de aceite y lo volvemos a batir por último vamos a agregar dos tazas de harina leudante si no tienen harina leudante ponza la harina común más una cucharadita de polvo dormir las tazas no vamos a agregar de a una mientras que seguimos con el batido luego vamos a dividir la mezcla en dos y a una parte le vamos a agregar tres cucharadas de cacao luego en un molde número 24 en mantecado bien harinado agregamos primero la mezcla de vainilla y luego la de chocolate con el horno previamente calentado lo metemos y esperamos unos 35 minutos 40 y ya tenemos el bizcocho lo para la tarde espero que lo hagan nos vemos chao chao